Mayor seguridad para los huisquiluquenses ha habido en los casi dos últimos años. Enrique Vargas del Villar, alcalde de este municipio mexiquense, a Severo se han realizado diversas acciones para este bien común. No nada más la seguridad, es un tema de patrullas, de armamento, es un tema integral, es un tema del núcleo social, todos los días, todas las semanas tenemos obras de teatro, tenemos eventos, estamos con las familias, es un tema integral grande. Además de contar con trabajo de inteligencia que ha contribuido a la disminución de esta incidencia de inseguridad. Tenemos un trabajo de inteligencia bastante bueno en la policía municipal y esto nos ha ayudado a capturar, por ejemplo, tuvimos algunos casos que nos robaban llantas y los capturamos en menos de una semana. Con más de 250 mil pobladores, es vigilado por más de 120 patrullas y cerca de 500 elementos policíacos. Lo principal es salvaguardar la integridad de los que radican en este municipio, ubicado al poniente del Estado de México. Con información de Aleli Rodríguez, Antena 125.